Muy buenos días, queridos empresarios, también queridos colegas de las otras cámaras y embajadas europeas aquí presentes, y también un especial agradecimiento y también saludo a nuestros colegas y amigos de PROM Perú que están organizando este evento hoy en día junto con la delegación de la Unión Europea. Bueno, estamos ahí reunidos todo lo que son importantes para de alguna manera también aportar al desarrollo de la industria de exportación de Perú. Yo aquí les puse también una foto de los actores que pueden encontrar en Alemania, porque justamente Luis Torres comentó que hay toda una red que ha desplegado Perú en todo el mundo a través de los OSEC, de sus embajadas PROM Perú. Y bueno, aquí justamente una de las actividades que se hacen, donde también nuestra cámara peruana-alemana también obviamente activamente está presente, que eso fue el año pasado en un supermercado en Alemania que se llama Kaufland, donde lanzamos justamente productos peruanos. Ahí está presente el embajador de Perú en Alemania, el señor Ema Shiala, están los colegas de PROM Perú, también el colega Giggs Gordner del OSEC de Hamburgo, y bueno, eso, y también está, creo que sí, el gobernador de Wankavillica, que también está presente, y yo creo que eso es uno, solamente un ejemplo de donde estamos todos juntos trabajando en este desafío. Bueno, un poco, no sé, ¿algunos de ustedes han estado en Alemania? ¿Alguna vez? ¿No? ¿Cuántos de ustedes, o quién de ustedes ya está exportando en general? Así que a muchos todavía les toca hacer este primer paso, que es el más difícil, pero el más importante también. Bueno, entonces, para contarles un poco de Alemania, y hacerse una idea, bueno, Alemania es bastante más pequeñito que Perú, si uno lo pone en proporción, en el mapa no se nota tanto, porque están tan alejados, Europa y América, que uno olvida y pierde un poco la proporción, pero en realidad, bueno, Alemania cabe como cuatro veces en el Perú, pero tiene más del doble de habitantes, ¿no? Casi tres veces más, ¿no? Si son 82 millones. Y tenemos, bueno, la gran parte, tres tercios de la población viviendo en ciudades, eso también es importante también para el tema también de la oferta exportadora, exportadora, y también 23% en rural, en el sector rural. Eso es muy similar a lo que también se da en Perú, ¿eh? En Perú también, la mayor parte de la población se encuentra más del 70% en ciudades y 23% en sector rural. Y bueno, y ese es el producto bruto interno que produce Alemania, y también por capital, eso es importante porque de alguna manera también refleja el poder de compra de los alemanes, que no se ve tan mal. Dentro de la Unión Europea, bueno, Alemania es el país más poblado, aporta más del 20% al producto interno bruto de toda la Unión, ¿no? Y también es el exportador también más grande de la Unión Europea. Bueno, nosotros, en general, el mercado europeo para los europeos es el mercado más importante. Nosotros tenemos un intenso también comercio inter-europeo, algo que tal vez creo que también es un desafío para Latinoamérica. Yo sé que Perú trabaja eso también, por ejemplo, a través de la Agencia Pacífica. Es muy importante no solamente mirar lejos, sino también aprovechar lo que es la región. Bueno, aquí les puse un poco una idea de cómo se compone el producto interno bruto de Alemania. ¿Por qué? Para que también un poco se hagan una idea de cuáles son las industrias allá, que pueden ser también potenciales partners y potenciales también compradores, clientes para ustedes, ¿no? Porque no solamente está el consumidor final, ¿no? Entonces, como ustedes ven, bueno, el tema de la industria de IT y software es importante. Yo sé que también en Perú hay algunos startups bien interesantes que ofrecen propuestas que pueden ser también atractivos para un mercado como Alemania. Bueno, estamos en el tema maquinaria, equipamientos en sectores muy, muy altamente importantes en Alemania, pero yo creo que importante es lo que quiero destacar, el producto de consumo, sobre todo alimentos y bebidas, que eso son no solamente un partner para comercializar, sino más bien también son importantes clientes para lo que son ingredientes, donde realmente Perú tiene una fortaleza muy importante, ingredientes para la industria alimenticia, digamos, porque pueden ser usados para la producción de alimentos finales, ¿no? Como por ejemplo, los yogurts, los cereales, los snacks y esas cosas, ¿no? También está la industria textil, donde también de alguna manera hay un interesante mercado. Y, bueno, hay que ver los otros temas, el tema salud, pharma, también importante, bueno, hay también usted, yo sé que hay algunos también, empresas, si amén, que están aportando y exportando en este segmento. Bueno, ya hemos visto la estadística, no voy a entrar mucho, bueno, también está siempre el tema del factor Rotterdam, que ya les he mencionado, pero sí somos un player importante, un importante partner comercial para el Perú. Perú, Alemania entre los 10, 11 primeros. Y, bueno, eso es lo que ha sido el desarrollo del comercio entre Perú y Alemania, ¿no? Como ya se mencionó, estadísticas son solo estadísticas, hay que mirar lo que hay detrás de eso, ¿no? Ha habido una disminución en 2018, este año, 2019, hubo una leve recuperación, sobre todo las exportaciones de Perú a Alemania. Bueno, pero en general, eso muchas veces se debe también al factor del valor de las commodities, no necesariamente es que el volumen haya disminuido de las exportaciones en el volumen de productos, sino es el valor, ¿ya? Y eso aquí se refleja sobre todo a través de los minerales, que es como representa más de la mitad de las exportaciones de Alemania, perdón, no, de Perú a Alemania, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí lo pueden ver también, ¿no? Es que eso es un commodity, de eso aquí no vamos a hablar hoy día, sino vamos a ver más bien los productos que también involucran un mayor valor agregado, ¿no? Y ahí, en segundo lugar, son los productos agrarios, ¿no? Productos pesqueros son muy importantes, y también los productos textiles, después les comento un poco más al respecto. Principalmente, aparte de los commodities minerales, son el café y el cacao, ¿no? También plátanos, espárragos, también productos textiles, son entre los primeros 15 productos más exportados de Perú a Alemania, y ahí también resaltan mucho también los productos con la certificación de bio, ¿no? De productos ecológicos, que son una parte muy importante también de ese portfolio. Bueno, cuando hablamos de productos peruanos en Alemania, también quería mostrarles unos ejemplos de verdad, a veces destacan bastante, y han hecho cada vez, hacen un espacio más importante también en el consumo de los alemanes, como el año pasado, por ejemplo, aquí pueden ver un ejemplo, una campaña que hizo la marca de chocolate Rita Sport, que aquí también la venden en el supermercado, es una marca muy, muy famosa en Alemania, y justamente lanzó un producto dirigido al tema Perú, y ahí resaltando, la llamaron Perú La Fuerte, porque era un alto contenido de cacao, que es algo que les gusta mucho a los alemanes, y de verdad fue una campaña que en todas las estaciones de las grandes de trenes estaban colgados estos letreros y uno podía comprar y todavía las puede adquirir, este chocolate, y es como la marca Perú hecho chocolate, de verdad, y es una campaña que hacen los alemanes, así que la marca Perú en ese sentido ha tenido mucho éxito y mucha fortaleza, y me gustó mucho porque la llaman La Fuerte, en comparación con otros que han también lanzado productos con marcas de otros países, pero no siendo La Fuerte. Y por ejemplo, acá también venden, por ejemplo, en la tienda de Chivo, que es una cadena también de retail, que vende principalmente café, pero también algunos otros productos, también en relación al consumo de alimentos, losa, vajilla, manteles, y esas cosas cambian también por temporada, y aquí hubo un lanzamiento de un café peruano, muy relacionado con el tema también de un cultivo ecológico, y también, ahora no lo pueden ver, pero detrás del paquete también hubo la historia del pueblo, de la región, de dónde proviene el café y la cooperativa que lo produce. Y con eso llegamos un poco también a lo que es importante también cuando uno exporta a Alemania, de considerar el comportamiento del consumidor alemán. Bueno, en Alemania eso es importante, hay muchos hogares solteros, que quiere decir que normalmente consumen cantidades menores, pero sí tienen un buen poder adquisitivo y también se enfocan mucho en productos de calidad, y quieren también compartir con los amigos, cuando invitan quieren también ofrecer algo especial, quieren destacarse, no sea como del montón. También por el otro lado tenemos un creciente número de mayores de edad, que también tienen otros costumbres de consumo, que son un poco más tradicionales, pero también muy enfocados en el tema de la salud, de productos que son digeribles fácilmente, por ejemplo, y también es un tema muy importante, que en Alemania también la población se está compuesta cada vez con personas de procedencia de diferentes culturas, y no es solamente de gustos también, entonces el consumo tanto de alimentos, también como de textiles, o en general de productos de consumo, varía mucho más que antes, hay que también un poco enfocarse en eso, y también hay oportunidades muy interesantes, sobre todo considerando también algunos alimentos, ingredientes que tal vez los alemanes no consumían tanto, pero sí los grupos que han migrado ahora a Alemania, sí lo están consumiendo. En general dividimos los consumidores en Alemania en dos grupos, yo creo que eso aplica para toda la Unión Europea, pero es importante también ver y dónde enfocarse, uno es un grupo bastante grande, el primer grupo que no es tan grande, pero creo que es el grupo más preferible para los productos peruanos, con más valor agregado, que es un grupo muy informado, que quiere, está muy, le importa mucho saber qué es lo que está consumiendo, cómo está compuesto, son muy críticos y muy privilegian bastante la calidad del producto, están dispuestos también a pagar más por un producto de mejor calidad, y les importa mucho la experiencia de compra también, dónde lo compran, cómo está presentado el producto, con qué historia viene, y también tenemos un grupo bastante grande, que también es importante en Alemania, pero yo creo que no es tanto el enfoque de los productos peruanos, que es un grupo que está más enfocado en los precios bajos, y asumiendo también que eso implica una calidad menor, yo creo que en productos masivos no es el mercado, el nicho que está buscando Perú, así que hay que también ver en qué grupo uno se enfoca. ¿Y dónde están las preferencias? Como ya mencioné, la calidad es muy importante para este primer grupo, sobre todo eso hay que destacarlo, y también hay que cumplirlo, no solamente decirlo, sino hay que cumplirlo también. El tema de la funcionalidad, bueno, creo que es un tema que también retoma más fuerza hoy en día, que estamos frente a una situación bastante compleja, como por ejemplo, en el sistema de salud, por el tema del coronavirus, y el tema de la alimentación sana, el tema de los anti, digamos, de productos que te ayudan a fortalecer a tu sistema inmunológico, por ejemplo, ya en sí han estado de voga, yo creo que van a tener un nuevo reflote también, y en este contexto, este tipo de situaciones, igual, a pesar de que obviamente generan muchos problemas, y mucho daño también a las economías, pero también ofrecen nuevas oportunidades también para otros, y también para justamente desarrollar ofertas más específicas, y que también atiendan a estos nuevos requerimientos. Seguridad de alimentos es muy importante también, la sostenibilidad, eso sí es un tema que ya viene varios años, pero quería también comentarles, por aquí en Perú, el Ministerio del Medio Ambiente está haciendo una campaña también, el tema de evitar el plástico, o disminuir el consumo de plástico, eso en Alemania también, no solamente somos grandes recicladores, sino también tratamos de disminuir el consumo, entonces eso de ofrecer productos alternativos en envases, por ejemplo, para el tema de coctelería, de embalajes, que son productos que son biodegradables, por ejemplo, eso es sumamente interesante para Perú, yo por ejemplo el otro día hablé con una empresa, una organización de la selva, que tienen por ejemplo personas que producen esas mallas, es como que se usa para la pesca, de una fibra natural, y por qué no hacer eso, mallas para por ejemplo acumular la fruta que se ve en el supermercado, o también para usarlo en vez de una bolsa, que uno lo puede llevar en su cartera, hacia lo de una malla, de esa fibra, por ejemplo, cosas así, también de las hojas de plata, no sé, de la gente se puede hacer un nuevo tipo de papel, para envase que también es resistente a la humedad, yo no soy la experta, pero piensan en eso, eso de verdad es una oportunidad para Perú, única, porque cuenta con insumos, y con propuestas muy interesantes, para estas nuevas demandas, la información, como saben, es muy importante, la historia que viene con el producto es muy importante, la gente no quiere comprar un producto anónimo, le importa mucho, porque es la única manera también poder diferenciar un producto del otro también, no voy a entrar ahora en todos los detalles aquí puestos, pero también el tema de la transparencia es importante, de que sea una cadena también trazable, y muchos también lo requieren como condición de importación, el tema obviamente de la certificación juega un rol importante, y también cada vez más en discusión, también en Alemania y en Europa en general, es el tema también de problemáticas, por ejemplo, el uso de transgénicos, por ejemplo, de productos que son transformados genéticamente, el tema del uso de sustancias tóxicas, por ejemplo, el tema también del trabajo infantil, por ejemplo, que se respeten los derechos humanos, esos son temas que también van a entrar cada vez más en el tema de la demanda. El tema de la fruta, eso ya lo presentamos también en otros momentos, quiero todavía también, y eso es nuestra tarea también, articularlos con algunas otras propuestas que los pueden ayudar, tenemos el Import Promotion Desk, que es una iniciativa alemana que justamente ayuda a exportadores para encontrar demanda en Alemania, prácticamente vincula la demanda alemana con el exportador peruano, están también activos acá en el Perú, ustedes después tienen la oportunidad de poder vincularse con esa página, informarse también a través de nuestra cámara. También importante las ferias comerciales, aquí mencioné algunos que son relevantes para el Perú, como por ejemplo la recién realizada Frut Logística, también para el tema artesanía, el bazar en Berlín, la médica para productos médicos, lo que mencioné antes, Anuga, la Biofax para los productos bio, y la ISPO la puse especialmente, la ISPO es una feria para productos de deporte, por ejemplo, tuvimos ahí el año pasado una empresa peruana que ofrecía calcetas especiales hechas con lana de alpaca, pero para el uso en deporte, para funcionales, y le va muy bien con eso. También quería muy brevemente mencionar a Alemania como partner tecnológico, bueno nosotros como ya les comenté, también somos un gran fabricante de tecnologías, es una parte importante en nuestra industria, y también obviamente no solamente ustedes son exportadores, también son productores, y de repente necesitan también involucrar mayor tecnología, o tecnologías más avanzadas en sus procesos, también veanlos ahí como partner, aquí solamente una cosa que pueden usar sola, que es la plataforma para encontrar tecnologías específicas en Alemania, pero obviamente también pueden dirigirse directamente a nuestra cámara, también las ferias, por supuesto, también en este caso son una excelente plataforma para encontrar propuestas, acá también algunos que están vinculados con las temáticas de Perú, alimentos, el tema también de la madera, por ejemplo, aquí puse la entradzuma y la ligna, relacionada con la industria forestal y maderera, y también tenemos un servicio que es muy interesante también, que si necesitan también soporte para que quieren desarrollar un nuevo producto, o implementar una nueva tecnología, lo pueden hacer también con la asesoría de un experto alemán, que tenemos ahí un grupo de voluntarios, que son personas ya jubiladas, pero que tienen mucha experiencia, y vienen a un voluntariado al Perú, pueden acompañarlos durante unas semanas, unos meses, para por ejemplo mejorar sus procesos, desarrollar sus productos, también trajo unos folletos que puedan llevarse, y bueno, last but not least, aquí en Perú estamos a su disposición, tenemos un equipo altamente motivado, bilingüe, que está a su disposición, estamos muy cerca de acá, en el camino real, donde están las tres torres, así que una vez terminada la remuneración de nuestra oficina, a fines de la próxima semana, también nos esperamos allá nuevamente, es también su lugar. Muchas gracias.